El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Chalatenango, diputado Saúl Mancía, bienvenido, gracias por aceptar la invitación del programa. Gracias a ustedes, no sé si por castigo me han traído a este calor, porque saben que el proceso de adaptación fue complejo en el momento en que decidí salir del lugar, pero sí, está un poco caluroso. Sí, estaba calientito. Sí, cierto, ya nos estamos relajando un poco. Ya va a llover. Vamos a entrar en calor. ¿Verdad que sí? Y comenzando en esa parte, diputado, usted nació en Chalatenango. Sí. Nos contaba que específicamente en las pilas. Sí. Él, de hecho, es la parte más alta del país, a más o menos cinco minutos del río, a pie del río Zuncur, que es uno de los ríos más importantes que sí nacen en El Salvador, porque nacen las faldas del Cerro El Pital, ahí en San Ignacio, y prácticamente cruza la mayor parte del país, sirve también de afluente para el río Lempen en su momento, y que dinamiza también la economía de la zona, porque sin el río, la zona alta de Chalaten no sería la misma. Claro. Mire, diputado, una pregunta. Me imagino que ese rico, partiendo de ahí, el clima súper rico, el aire puro y todo eso. Pero mi pregunta va enfocada a esa parte de la niñez. Si yo le pregunto ahorita a usted, diputado, cuál es uno de los recuerdos que tiene más frescos de su infancia, ¿cuál sería? Siempre hay cosas que te marcan. Uno de los más, de los recuerdos que tengo como más grabados es cuando mi madre tenía que venir a San Salvador, vendía mercadería allá de lo que se produce, sobre todo granadilla, y de regreso compraba mercadería aquí en San Salvador y vendía allá. Entonces, a veces ese viaje tardaba dos, tres días. Entonces, yo tenía quizá cuatro años. Entonces, salía de mi casa, a veces me sentía demasiado solo, había un árbol, recuerdo, en el corredor de mi casa, y me ponía a ver hacia arriba, y había un bosque de ciprés. Cuando la noche cae, o cuando ya está terminando el día, normalmente solo se ven las sombras, porque los árboles de ciprés son como un poco oscuros. Entonces, y se veía la parte del fondo, un negro-gris, a veces con unos tonos rojos. Entonces, eso hacía que las siluetas de los cipreses se vieran distintas. Entonces, el momento de extrañar a esa señora, que era mi madre, para mí, incluso después escribía sobre eso. Porque, sí, de hecho lo hago. Entonces, y te sirve, te sirve, eso como elemento, donde encontrás figuras. Y que esas figuras luego las ves cuando sos adulto, y también te siguen marcando. Porque duelen, duelen. Igual, otro de los recuerdos fue la noche que ella murió. Yo estuve frente a ella. Entonces, son cosas que también te marcan. La parte de mi abuelo. De hecho, con mi abuelo hay experiencias muy particulares. Detrás de la casa de mi abuelo había plantas de tabaco. Porque en ese tiempo los señores, si no fumaban tabaco, pero no cigarrillo del que ahora se comercializa, sino que tenía sus propias plantas de tabaco, lo masticaban. Entonces, mi abuelo lo cortaba y lo ponía a secar en el tejado. Otra vez los recuerdos de infancia, que mi abuelo se llamaba Víctor Mancía, mi abuela Sara Mancía, pero no eran familia. Entonces, era que mi abuelo tenía un bosque de café. Tenía cultivo de café, pero no era para negocios, sino era para el consumo. Entonces, íbamos a cortar el café. Mi abuelo lo ponía a secar y después de eso lo sacaban en una piladera. Cuando ya lo habían sacado, mi abuela lo tostaba en el comal de barro con brazas y así, así el café. O sea, no se compraba casi nada. Es que lo que pasa es que la zona estaba totalmente aislada. De hecho, cuando traían enfermos, alguien se enfermaba y tenían que sacarlo a un centro de atención médica, que era muy raro. Todas las mujeres tenían sus hijos con parteras. No había atención médica especializada. Lo sacaban en hamacas. Y son de las pilas a San Ignacio, al casco del pueblo. Son 16 kilómetros. Pero ustedes conocen ese, supongo. Alguno de ustedes ha ido al pital. Entonces, tenías que bajar ahí entre el bosque, por una vereda. Entonces, esa era la vía de acceso. Era un poco interesante porque esa zona parece otro país. Yo, sin afán de alardear, diría que es la parte más bonita del país por el clima. A veces, incluso ha llegado a cero grados. Qué rico. Pero en la temporada de octubre a enero, parte de febrero, la temperatura oscila entre los 12, 18 a 6 grados. A veces 4 cuando está frío. Y en casos muy extremos, la temperatura llega a cero grados. Es una zona maravillosa. Se cultivan cosas que normalmente no se cultivan en otros lados. Como higos, por ejemplo. Se cultivan melocotones. Qué rico. Peras. Ciruelas. Hay una cantidad de cosas que solo hay. Solo hay, quizás por las condiciones del clima. Manzanas, incluso. Y hay dos cosas que me llaman la atención, diputado. Primero, que el contacto con la naturaleza, podría decirse que en su infancia a diario, poder vivirlo así. Y segundo, que usted viene de una familia, de una familia esforzada. Su mamá tenía tres días, un viaje de tres días. Eso es mucho tiempo, pues, para poder mantener un hogar, para poder mantener a su hijo, Saúl. Entonces, me imagino que eso creó en usted una experiencia, una vivencia. Yo creo que es una fuerza que se tiene que tomar desde el interior para luchar, para seguir la vida, sin desviarse hacia los caminos que conducen a un mal resultado. Mucha gente dice, bueno, se metió a las pandillas, fulano y tal, porque los papás lo descuidaron. Mi papá se fue cuando yo tenía dos años. No, creo que eso más que todo se trata de... No, no, no dos años, dos meses, dos meses tenía. Entonces, yo ya sabía. Bueno, una vez recuerdo que me encontré, yo estaba muy pequeño, no recuerdo exactamente la edad, y me encontré en la casa de mi tía, de una tía, un cortaúña. Y el cortaúña tenía en la tapa de arriba un dibujo de colores. A mí me gustó el dibujo, me gustó el color. No era mi intención llevármelo para cortarme las uñas y darle la utilidad que tenía un cortaúña, sino lo bonito que lo vi. Y me lo llevé, y me lo llevé. Y cuando llegué a casa, mi mamá me dijo que si de dónde había llevado eso. Entonces, y yo no le quería decir. Cuando me sacó verdad, me dijo, nos vamos ahorita, lo va a ir a dejar donde lo encontró. Cuando regresé a casa, me pegó una buena. Sí, el castigo. Y él, y es, creo yo que ahora los derechos humanos quieren intervenir en todo. Ya, los castigos no son iguales. Ya no son iguales, pero yo creo que alguna margen de acción hay que dejarle a los papás. Claro. Porque los papás son los mayores interesados sobre sus hijos. Es importante, sí, o sea, los hijos comparten el día a día. Sí. La escuela, los maestros y los padres. Miren, una vez, nosotros cultivábamos maíz en Honduras para la cosecha nuestra. Yo estaba muy pequeño, no andaba zapatos, y nos fuimos con mis hermanos mayores. Y recuerdo que estábamos podando el monte, y allá se da mucho la mora, de la que se hace fresco. Sí. Y eso tiene espinas. O sea, es un matorral de espinas. Entonces, recuerdo que me mandaron al río, ahí un río de arenas, ya en Honduras, ahí se llama río de arenas, a traer agua. Le llamó la atención la mora. No, y yo no caminaba rápido porque había mucha espina y yo venía sin zapatos. Entonces, me gritaron que me apurara, que me dejara prisa. No en esas palabras. Entonces, me molesté, y me fui, y me fui para la casa. Me crucé el río de arenas, y crucé el río, es un pool, y llegué a la casa. En ese tiempo, a uno cuando estaba trabajando, le llevaban almuerzo donde estaba trabajando. Y mi mamá pasó, pero no la encontré, como que tomamos caminos diferentes. Y me fue, cuando llegó con el almuerzo, almorzaron y no me encontraron. Entonces, mi mamá se preocupó mucho. Se fueron todos a buscarme río abajo en las cosas. O sea, ustedes tenían el sentido contrario. Exacto, porque yo me vine para la casa, porque venía enojado por lo que me habían dicho. Entonces, yo llegué a la casa, ella, cuando ya quizás como las 3 de la tarde, llegó a la casa y me encontró ahí. Yo supongo que ella se alegró de verme, pero no lo demostró. Entonces, me dijo, bueno, me dijo, ¿y qué no estaba allá trabajando? Es que me vine. ¿Y por qué se vino? No, porque me dijeron esto, esto, esto y esto. Ajá, ¿y ya comió? No, le dije, venga, venga a comer. Entonces, me arregló comida y demasiado amable. Mi mamá no era así. ¿Algo pasa aquí? Algo pasa. Demasiado atenta. Cuando estaba terminando de comer, comenzó a cerrar las ventanas y las puertas. El postre. Yo ya sabía. El postre venía. Yo ya sabía lo que iba a pasar después. Entonces, cuando mi mamá me iba a castigar, se ponía un poco amable. Muy amorosa. Muy amorosa, previa. Entonces, yo ya sabía lo que pasaba. Sí, te voy a dar un abrazo, pa. Los meses de octubre son bien particulares en esa zona, porque comienza la parte del frío. Entonces, estar con los vientos de octubre en esa zona es muy diferente, se vive muy diferente, como lo vive en cualquier parte del país. Porque comienzan, normalmente es una zona muy boscosa, que de hecho allá de los ochenta a los noventa hubo depredación ambiental ahí, pero exagerado. Luego, después de los dos mil también, ya no era la misma forma de explotación de la madera, pero porque antes lo hacían con sierras de mano. Bueno, entonces, hacían los aserraderos, un aserrador estaba arriba y otro abajo. Entonces, esa era la manera de hacerlo. Tipo un serrucho grande. Exacto, exacto. Entonces, después, ya de ahí por el noventa y cinco en adelante, comenzaron a aparecer las motosierras. Entonces, una depredación que se dio muy fuerte. Ahora, bueno, de hecho, sé que después eso se puede hablar, pero lo voy a meter acá porque corresponde. Claro. En 2011, nosotros trabajamos, aporté para trabajar un proyecto para la declaratoria de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Toda esa zona para darle protección y que nos siguiera depredando los bosques. Si usted va ahora, la zona se ve mucho mejor que hace quince años. Mucho mejor. Se ha reforestado. Se ha reforestado. Pero lo que no hemos recuperado del todo es el clima, porque se hizo un poquito más caliente, pero a como era en ese tiempo, pero se ha mejorado bastante en el tema de la conservación ambiental. Pero el clima en ese tiempo era rico y escuchar el sonido de las cortinas de ciprés o de pino. Y comenzaba algo que es también particular de la zona, a cultivar el trigo en ese tiempo. Entonces, la gente, no hay otro lugar en el país que se dé el trigo, que se pueda producir. Entonces, el trigo no requiere mucha agua. Entonces, se sembraba en octubre para que la llovizna del mes de octubre y noviembre sirviera para cultivarlo. Si lo sembraba antes, mucha agua. Entonces, no podía producir. Es el tiempo perfecto. Mira, Gio, ya platicamos de Saúl de chiquito, su infancia y todo eso. Yo quisiera saber cómo era Saúl en la escuela, cómo se comportaba con sus maestros, con sus compañeros. Era aplicado. Mira, esa risa es así como, ya llegamos a ese punto. Sí le escribía poemas a las niñas. ¿Cómo era la escuela? No, la verdad es que yo comencé a ir a la escuela a los nueve años, ya grande. ¿Y antes de eso? Y no fui a kinder, por eso a veces cuando me dicen pre-kinder. Ah, sí, hay como cinco pre-kinder y todo lo demás. Realmente creo que en algún, bueno, de algo ha de servir, pero también algo de mercadeo tiene ahí para que los colegios hagan su agosto. Los colegios hagan su agosto, pero yo no fui y de hecho yo comencé a trabajar la tierra alrededor de los cuatro años, ya me llevaba. Y lo primero que tuve fue un asadón. Yo nunca tuve un juguete. Créanme que era más herramienta de asadón. Era una herramienta de trabajo. Exacto, para poder escarpar. Por decirlo así. Escarpar la tierra, para labrar la tierra. Entonces, de hecho nunca tuve un juguete. A mí se me olvida el mes del niño a veces y de repente me acuerdo cuando me piden juguete para tal comunidad, para tal grupo. Ajá, pero yo realmente. Ya llegué con los asadones, porque aquí les traigo a su cliente. Pero es cierto, entonces viví, a mí no me gusta romantizar la pobreza. Y realmente no me voy a victimizar por ese tema, porque muchos políticos lo hacen e intentan conmover, persuadir, manipular la opinión pública exponiendo su caso trágico. Entonces, yo creo que se puede hacer, pero desde una expresión artística, desde un guión. ¿Quién es el punto para motivar a otros? Yo creo que es correcto. Desde un punto cinematográfico, de guión de cine tal vez, pero desde el punto de vista político no lo veo correcto. Pero sí, yo fui a los nueve años y me iba donde otro tío. Y los cuadernos que dejaban los primos, siempre les dejan dos páginas o algo así. Entonces, eran los que yo recogía y iba a pedirle a un señor, que se llamaba Salvador, que me pusiera planas. Entonces, el señor me ponía planas. Y yo pasaba en mi tiempo libre haciendo las planas. Pero yo no, él no era maestro, ¿no? Era un agricultor. Entonces, y yo no sabía qué escribía. Pero lo guardaba. Cuando fui a los nueve años a la escuela y aprendí a leer, porque no saqué ni un ocho en ninguna materia. Saqué de nueve arriba. Entonces, y ya cuando podía leer, fui, saqué los cuadernos y comencé a leer. ¿En qué me había matado? Escribiendo. ¿Y qué era lo que había escrito? Era un sobrenombre. Ok, dejémoslo hasta ahí, entonces. No preguntemos más. Yo cuando lo veo, porque todavía vive a él, Salvador. Este, le digo, ¿se acuerda? Yo me ponía el apodo. ¿Se acuerda la plata? Entonces, ya de ahí no paré. De ahí no paré. Y sí, yo creo que a mi mamá al final le dio lástima. De ver que yo soñaba con aprender. Yo soñaba con conseguir. Y a veces en el campo, ahora no tanto, pero en ese tiempo se daba mucho descuido. Cuando mi papá se fue, no hicieron el proceso de asentamiento mío. Y bajar al pueblo era un lío, un lío. Entonces, yo llegué a séptimo grado sin tener documentos. Entonces, cuando iba a séptimo grado, me dijeron, ya no te podemos recibir. O sea, si no tenías... Tenías que hacer el proceso. Si no existís, si no existís, exacto. No podemos darle clases a un fantasma. Entonces, mi mamá había iniciado un proceso con los derechos humanos para hacerlo a través de eso. Entonces, ahí sí funcionan los derechos humanos, no defendiendo delincuentes. Entonces, mi mamá murió en ese año, que yo iba a serpimo. Y mi hermano, un hermano mayor que mí, siguió el proceso. Entonces, ya logré tener en ese año, en el 99, logré tener ya una partida de nacimiento y ya... ¿Cuántos años después? Pude seguir. No, fue en ese año. O sea, en ese año que iba a serpimo. O sea, en ese año que iba a ser asentado. Quiero ver una cosa. Por ahí. Sí, sí, sí. Exactamente. Es curioso e interesante a la vez, escuchar ese tipo de experiencias. Que marcan, pues, realmente. Sí. Y verlo ahora a usted. Y como usted dice, no hay que romantizar esa parte. Pero sí hay que destacar el esfuerzo. El crecimiento que se ha tenido. Porque solo usted sabe, y su familia, qué tanto ha sido el esfuerzo que han hecho. Fíjese que cuando mi mamá murió, ella pasó un proceso de enfermedad duro. Sí. Difícil. Y yo creo que nosotros, como hombres en el campo, debemos ser más responsables de la salud de las mujeres. Porque a veces, si ella no dice que está enferma, es porque no quiere molestar a nadie. Porque... Preocuparlos. O preocuparlos. Y como la cultura machista a veces en el campo no permite que la mujer tenga ciertos cuidados, que se haga una citología regularmente, el tiempo que las ciencias médicas dicen que es recomendable hacerlo, si la mujer no va, yo creo que los hombres tenemos la responsabilidad de decirle, vamos. Sí, pero para ser parte del apoyo. Entonces, perdemos a veces, por ese descuido, seres humanos tan maravillosos como una madre, una hermana o una esposa. Entonces, se puede prevenir. Se puede prevenir. Mira, Gio, me parece que vamos a una parte súper bonita, sentimental de la historia, pero nos tenemos que dar una pausa. Sí, vamos a pararlo aquí, diputado. Ok. Y vamos a continuar en el bloque 2. Por favor, televidentes, les pido que continúen en sintonía de perfiles. Estamos hablando con el diputado Saúl Mancilla. Regresamos. Hola. ¡Judy, en mioute! ¡Judy! 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 ¡Gracias por ver el video! Los hermanos del exterior podrán solicitarla por medio de los consulados. Esto para darle certeza jurídica a toda la familia salvadoreña. Como asamblea legislativa reiteramos el compromiso de seguir legislando por el pueblo salvadoreño. Gracias por continuar en sintonía del programa Perfiles. Recuerden, estamos platicando con el diputado Saúl Mancía. Diputado y Madeline, quedamos en el bloque 1 hablando sobre un tema muy importante. Se trata de la conciencia que hasta cierto punto quizás todavía se debe hacer. Y la responsabilidad de los hombres para poder apoyar a las mujeres y que se puedan detectar a tiempo enfermedades, que puedan asistir. Y que si la mujer dice, pues yo no sé, no tengo conocimiento, pero el hombre puede apoyarlo. Y usted lo dijo por experiencia propia, por una situación que vive específicamente y tristemente por su mamá. Sí, a veces no se detectan a tiempo las enfermedades. En parte por negligencia y en parte por falta de conocimiento. Y en el campo, en ese tiempo era difícil. No teníamos una ley de nacer con cariño, crecer juntos o la que aprobamos esta semana en la Asamblea Legislativa para el tema de la lactancia materna. Leyes que protegieran la salud de la mujer. Era muy poco. Era muy poco. Y aparte, sumémosle a esto, la edad que uno pudiera tener como hombre al momento de que una madre o una hermana está padeciendo. Pues bien, es un tema bien complicado. Ahora se tienen las instituciones, se tienen las instancias. El ministerio ha ampliado sus servicios en salud. Hay apertura. Se pueden hacer denuncias cuando no hay una atención adecuada. Entonces, ahora no podemos quejarnos. Pero no podemos seguir siendo irresponsables en el sentido de no apoyar, de no acompañar, no solo a la mujer, no solo a la madre. De no acompañar a la familia en los temas de salud. Este sistema de salud del Salvador quizás no sea el más perfecto del mundo. Pero aquí encuentra atención en salud gratuita. Que cuesta que me atienda. Es posible. Pero hay atención. Hay atención. Hay países donde todo no es privado. Todo es privado. Y que si usted no tiene el dinero, usted va a tener que morir. Porque son países tan capitalistas. Y no es que esté renegando el capitalismo ni favoreciendo a otros modelos. No, no es eso. Es que les importa más el dinero que la vida. Entonces, yo creo que el Salvador en eso ha avanzado. Hay atención. Entonces, no lo desaprovechemos. Sí. Diputado, en el momento que usted pierde esta figura tan importante que es su madre a temprana edad, ¿Cómo fue el enfrentarse a la vida sin ella de la mano? Porque sí nos comentaba que tenía fuera de cámara cuatro hermanos. Sí, sí, sí. Pero seis hermanos. Pero el hecho de haber perdido a su mamá, ¿cómo se enfrenta a usted de la vida? Miren, en primer lugar, es un momento de que te duela. Tenés que darte la oportunidad de que te duela. O sea, no hacerte tan el valiente y obviar eso. Al final, habrá tiempo para superar algunas cosas y hacer como que no se van. Porque de hecho no se van. Están ahí. Te están acompañando. O sea, eso es inevitable. Ese vínculo no lo mata la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que pasar el proceso del dolor y luego sacudirse y seguir. Y seguir. Yo precisamente ese año les mencioné que iba a séptimo grado cuando ella murió. Al final del año. A mí siempre me habían pedido que fuera a concursar a nivel de distrito. Y el distrito ahí lo conforman dos municipios, San Ignacio y Zitalá. A concursar en competencias de literatura, por ejemplo, de composición literaria, exacto. Y nunca había ido. Nunca había ido. Entonces, ese año fue. Y fue una lucha porque gané el primer lugar, pero no me lo querían dar. Porque algunos colegios y algunas escuelas de la grande... Habían amaños por ahí. Ajá. Habían amaños. Algunas escuelas de los cascos urbanos no aceptaban que... Porque decían, los de la montaña, los de la montaña... No aceptaban su talento. No aceptaban que una escuela más pequeña de la parte de la montaña... Se llevara al primer lugar. Se llevara al primer lugar. Entonces, al final había una profesora que se llamaba... Bueno, se llama... Ahora vive en Estados Unidos. Lilian Dubón. Ella andaba conmigo y peleó el caso. Y le dijo aquí, revisémoslo bien. Y al final sí, gané el primer lugar. Luego fui a representar el distrito. Y continué. Pero siempre la educación para mí fue un tema de orgullo. De orgullo del bueno, del sano. Yo siempre dije, quiero ser el mejor. La academia para mí era un punto de honor. Y siempre fue así. Siempre, siempre. A tal punto que cuando mi mamá murió en ese año... Octavo grado ya no lo hice ahí. Llegó mi papá. Él se había ido cuando yo tenía dos meses. Llegó mi papá. Llegó mi hermano mayor. El mayor de todos. Que es un tipazo. Ahora mi papá ya murió también. Pero mi hermano mayor es como la cabeza. Aunque no nos creamos juntos hasta ahí. Pero llegaron y me dijeron, andate con nosotros. Pero ese cambio era complicado. Porque en la reina hace calor. Y en las pilas hace frío. Entonces fue una relación bien complicada con mi papá. Porque quizás no me terminaba de ver como hijo. Y yo no lo terminaba de ver como papá. Entonces... Después de tanto tiempo. Porque no había visto. Exacto. Entonces yo no lo culpo. No, no, no. Yo lo llegué a querer. Sí, pero antes de eso fue una relación... Un proceso. Como ahora dicen con los términos modernos. Entonces... Tóxica. 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 Entonces... Este... Comencé a estudiar octavo grado ahí. Un año aguanté. Un año aguanté. En la reina. En la reina. Y yo esperaba que se terminara el... El año... Las clases. Para irme y no perder. Por la relación. Y por la relación tóxica. Entonces... El día que terminaron las clases. En la noche yo hice maletas. Ajá. Arreglé en una mochila. Parecía la tortuga viajera. Que amarra en el palo. En la punta del palo. ¿Y su papá? ¿Qué le dijo? No, hablamos. Y me dijo prácticamente... Es tu decisión. Aquí ya se terminó el año. Entonces... Sí. Entonces me fui. Yo le dije, no, yo ya... Ya estoy listo. Las cuatro de la mañana. Las cuatro de la mañana. Decir que quizás eran como 15 o 16 años que usted tenía en ese entonces. Por decirlo. Sí, por ahí. Entonces me fui. ¿Para dónde? Para las pilas de regreso. Donde yo había crecido. Entonces allá comencé a estudiar ya después. El noveno grado. Me gradué con el primer lugar en rendimiento académico en noveno grado. Y luego hay un profesor que en el día del maestro, yo quise reconocerle públicamente y se coordiné con la Departamental de Educación un evento para los maestros para reconocerles. Llegó él. Yo no le había dicho que iba a estar. Quisimos hacer un evento con todos los docentes del departamento que andan alrededor de 2.400. Estaba lleno. Y yo pedí que subiera. Porque ese profesor, habíamos un grupo de alrededor de 7 estudiantes que éramos los más locos, pero... Los más aplicados al mismo tiempo. Yo no fui tan aplicado en el sentido de velarme demasiado tratando de entender las cosas. Las agarraba muy rápido, entonces no me costaba tanto. Pero ese señor nos ayudó a que nos dieran una media beca y nos llenó los papeles. Nos recibió una noche en su casa. Tuvimos que bajar hasta La Palma porque allí vive. Y donde dormir, donde comer, llenar los documentos y venirnos a San Salvador. Nos dieron una media beca y con eso pude estudiar el bachillerato. Aparte que de estudiar el bachillerato, daba clases a adultos mayores sobre esos programas que había de alfabetización. Entonces ganaba un poco ahí porque de las 5 de la tarde en adelante yo daba clases para poder complementar el costo de vida. Había que comer. Exactamente. Entonces me gradué del bachillerato también con el primer lugar en excelencia académica. Porque les dije, ese era para mí un tema de honor. Tal vez no tenía los recursos para, ni tampoco había internet como ahora, para poder, las fuentes de consulta y todo eso. Pero le metí ganas. Y cuando salí del bachillerato, ¿y ahora qué? Y ahora qué, la relación tóxica con mi papá todavía no estaba, no había mejorado mucho. Entonces, y recuerdo que... ¿Para dónde agarro? Ajá. Y dije, voy a trabajar. Entonces comenzamos a cultivar con un amigo, Alonso, se llamaba Melara, que ahora vive fuera del país. Casi todo ese grupo se fueron del país. Entonces viven en Estados Unidos. Y comenzamos a trabajar un proyecto de flores. Entonces cultivábamos cartuchos de colores y todo eso. Entonces comenzamos a entregarle a floristerías a Cansa El Salvador. Pero era un negocio no rentable. Entonces no íbamos a vivir de eso. Porque todo mundo, al productor, al agricultor, trata de... Darle lo menos posible. De darle lo menos posible. Entonces, cuando usted va a comprar a un mercado, normalmente pedimos rebaja. Sí. Vamos a comprarle a un productor y le pedimos rebaja. Yo no hago eso. Yo le puedo pedir rebaja a otro, de otro rubro. Pero a un agricultor yo no le pido rebaja. Porque sé lo que le cuesta. Y sé que lo que le queda de ganancia es lo más mínimo. Lo más mínimo. Entonces, así pasaba con las flores. Nos pedían rebaja. Cada vez más baratas. Entonces, no me quedó más opción que hablar con mi hermano mayor. Le llamé por teléfono. Recuerdo que trabajando había logrado comprar un teléfono. Y le dije, no, no, no. Previo a eso, voy a hacer el examen en la universidad. Fui a comprar la carpeta que venden en la universidad nacional. Porque mi sueño siempre fue a estudiar ahí. Y estudiar periodismo. Ya yo lo tenía definido. Y me fui. Y dije, voy a probar. En ese tiempo solo, no se hacían dos exámenes. Ahora hay repechaje. Pero en ese tiempo no. Era uno. ¿Quedabas o no quedabas? Y recuerdo que fui a hacer la prueba. Y después, dijeron, tal día van a estar los resultados. Y yo bajé de las pilas a La Palma a comprar el periódico. Porque no llegaba hasta allá. Vine a comprar el periódico. Y cuando me busco en la lista, ahí estaba. Había probado. Entonces, ¿y ahora cómo? Yo no conozco a San Salvador. Más bien, casi no lo conozco. No tengo quien me reciba. No tengo dinero. Pero yo dije, yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar. Y recuerdo que en ese tiempo, alguien me dijo, fíjate que hay un viaje a Estados Unidos. Hay una persona que no se fue. Está el dinero, está el viaje pagado. Y en tres días sale. Sale el viaje para irse. Y yo no tenía opción de estudiar. Porque yo ya había probado. Pero no tenía cómo. Entonces me dijeron, dale, andate. Y recuerdo que yo les dije, yo voy a ser profesional. Yo me voy a graduar. Y no quiero ir a Estados Unidos. No me voy a ir. Y no me fui. No quise aceptar. Me quedé aquí. Tenía un objetivo claro, obviamente. Me quedé aquí. Después hablé con mi hermano. Y recuerdo que como yo trabajando había ganado el teléfono. Y le llamé. Y le dije, fíjate que quedé en la universidad. Dice, el examen y aprobé. Y le decís a mi papá. Le dije yo, porque yo quería hablar con ustedes. Y ellos no sabían qué era quedar en la universidad. O sea, para ellos esa noticia podía ser simple, no tan trascendental. Gido, se nos está acabando el tiempo del segundo bloque. Nos vamos a quedar hasta acá. Ok. Y vamos a regresar. Y vamos a seguir hablando de la etapa de los estudios. Yo siento que ustedes me están haciendo como el que compraba flores. Ajá. Pidiéndole el recorte. Y dicen, vamos a ir. Déjenmelo en menos. Bueno, seguimos. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes quédense ahí. Ustedes quédense ahí. Hemos recibido en la Comisión de Seguridad Pública diferentes iniciativas de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que va encaminada en la lucha frontal contra las pandillas y el crimen organizado. Esto con el objetivo de seguir fortaleciendo los marcos regulatorios. En ese sentido, hemos invitado al ministro de Justicia y Seguridad Pública y al fiscal general de la República. Ambos funcionarios vendrán ampliando sobre las diferentes reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a la Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones, Ley de Telecomunicaciones y el Código Procesal Penal. Con esto estamos reafirmando nuestro compromiso y cumpliéndole a la población salvadoreña que confió en cada uno de nosotros y llevando por fin esa tan anhelada seguridad a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Y gracias por continuar en Sintonía de Televisión Legislativa. Recuerden, el programa Perfiles y estamos entrevistando al diputado Saúl Mancía. Antes de continuar con la entrevista, queremos hacer un agradecimiento especial, Madalín. Al restaurante El Corcho, ubicado en Santa Elena. Mira, Giovanni, si vos te querés venir a comer una tabla de jamones con quesitos... Mira, una tortilla española. Este es un lugar especial. Súper rico, ¿verdad? Y el chilito. Tiene un chilito rico. Yo lo probé poquito, pero me he hecho. No, pero está súper rico, de verdad. Los invitamos acá en Santa Elena. Pero continuemos, ahora sí, con la entrevista. El diputado nos comentaba en el bloque anterior que antes de empezar a estudiar pasó algo con su hermano. ¿No fue lo que ocurrió? Sí, de hecho yo le llamo por teléfono y le digo, mira, quedé en la universidad. Y probablemente era lo que menos entendía qué significaba para mí haber aprobado el examen para ingresar a la universidad. Solo que me recuerdo que me dijo, ya tenés teléfono, ¿verdad? Yo no te voy a estar pagando el saldo, me dijo. Te vamos a ayudar, me digo, para que estudies, para que pagues el pasaje, para las cosas básicas. Ah, y vas a tener que estarte viniendo los viernes y te vas a ir los lunes de regreso, sábado y domingo a trabajar. Entonces ahí comenzó todo. Yo obviamente venía de una zona fría donde se cultivaban ciertas cosas a lo que había aprendido. Con ganadería yo nunca había trabajado. Pero en la casa de mi papá, pues era uno de los rubros que había. Entonces le entregábamos la leche a una, no voy a mencionar la marca, pero a una empresa de lácteos. Y pasaban a las cinco y media de la mañana recogiendo la leche. Entonces teníamos que haber terminado a esa hora, tener el ganado ya en los potreros y tener la leche fuera. O sea que usted venía matadísimo de estudiar, a trabajar, a estudiar, así en el subido. O sea que no hubieron salidas con amigos para ir a bailar, que de repente con... Sí. No, no, de hecho iba a los bailes con mi sobrino, porque a mi sobrino le encantaba, al hijo de mi hermano mayor le encantaba ir a los bailes. Solo por acompañarlo iba. Y yo, yo no quiero caer mal con esto, pero realmente a mí el tema del reggaetón no crean que me apasiona como a otra gente. Entonces yo detestaba ir, pero iba más por cuidarlo, porque nunca me gustó bailar. Pero puede. No, no, no. ¿Cómo no le gusta porque no puede? Pero yo creo que si me gustara hubiera hecho el intento de aprender, pero nunca me gustó. Además, mis gustos musicales casi no son bailables. Entonces yo soy amante de la música clásica. Yo puedo pasar hasta la una de la mañana escuchando a Chavkovsky o Vivaldi o Monty, qué sé yo. Y yo no me duermo. O sea, yo lo disfruto. Hay gente que dice, yo escucho música clásica para dormir. No entiendo cómo pueden hacer eso, si esa música no es para dormir. Entonces yo también me encanta el jazz. Rock sinfónico. Algunas bandas de rock más clásico. La Trova. Joaquín Sabina es uno de mis compositores favoritos de música en español. Igual que Cuba tiene muy buenos trovadores, no necesariamente los más comerciales que conocemos. Pero son como mis gustos musicales. Así que están muy lejos de lo que normalmente se escucha cuando va a bailar. Me encanta la salsa y el merengue. Sí, obviamente sí. Yo escucho a Maelo Ruiz. Pero no soy de bailar. Entonces no fue tan problemático en ese tema. No me escapaba de eso. Pero mire, diputado, con toda esa experiencia que nos ha contado, ya en este tercer blog que conocimos ya en el primero sobre su infancia, en el segundo parte de su juventud y experiencias, me surge una pregunta. ¿Cuál es la mayor lección aprendida hasta esa etapa de su vida? Donde dijera, esto me enseñó algo y me cambió la vida. Una de las cosas que me cambió la vida fue, creería yo, que en parte la guerra. Cuando uno a veces, en su imaginario, tiene recuerdos que lo van guiando hacia las luchas que va a pelear en el futuro. Y recuerdo que cuando pequeño, perdón que vuelva, pero hay un momento ahí clave. Mis hermanos mayores tenían que ir a dormir a un gallinero al otro lado del río, donde un señor tenía las gallinas. Y mi mamá les arreglaba unas cobijas maltrechas y un poco de comida. Y se iban con mis primos. Ellos eran adolescentes, yo estaba muy pequeño. Se iban a dormir allá porque en la noche pasaba, o los guerrilleros obligándolos a que fueran a reventar, a detonar un paquete de propaganda a una comunidad de X, y que si los encontraba el ejército con eso, los mataba, o pasaba el ejército reclutando, y haciéndolos que se sumaran al conflicto armado de manera obligatoria. Entonces, ahora no entiendo cuál de los cánceres era peor. Pero cuando entré a la universidad, tuve un compromiso más serio con poner resistencia al modelo, al modelo de gobierno que teníamos. Y al final el frente terminó siendo igual o peor. Yo siempre dije, Arena es un depredador del pueblo. Pero el FMLN se convirtió en carroñeros del pueblo. Aquellos tenían clase para robar. Los otros eran vulgares. Entonces, ¿cómo instauramos un nuevo modelo? Se me comenzó a interesar la política más en serio. Y de hecho, estuve organizado en la universidad. Estudié periodismo. Y usted sabe que si estudia periodismo o estudia comunicaciones, obviamente su obligación es estar informado sobre lo que pasa. Claro. Y a veces la información no se la dan en los medios tradicionales. Porque a veces yo no culpo tanto al periodista, al periodista académico, al periodista formado, de cómo nos informa o cómo nos forma. Porque se convierte en un empleado. La academia nos forma para ser empleados ejemplares. Pero no nos forma en muchas de las ocasiones para pensar. Un criterio. Y un criterio de qué queremos en la vida. Y cuánto podemos sacrificar para lograr lo que queremos. Y las luchas para mí, las luchas más importantes en mi historia, no han sido tanto personales, sino con un fin colectivo. Me organizé en la universidad y comenzamos a luchar desde ahí. En los medios de comunicación se da esa lucha de que hay un buen periodista. Sí, pero ¿cuándo lo dejan publicar la noticia? ¿Cómo a la gente le va a servir? No como la noticia debe ser, porque buscamos la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es una construcción individual sobre las cosas. Porque está el hecho. Pero ¿desde qué contexto yo reconstruyo las cosas? Construyo, deconstruyo y reconstruyo. ¿Esa información, cómo se la llevo a la gente? Normalmente para mí es verdad, para otros no. En ese juego hay muchos más elementos. El dueño del medio no es un periodista con formación. No es una persona éticamente comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Su interés es la ganancia. Y quien toma las decisiones editoriales de un medio no es el periodista. es el empresario. Todo eso comenzás a cuestionarlo desde tu formación y decimos, ok, ¿somos espectadores? ¿Somos comentaristas? ¿O nos metemos al hecho? Y ahí usted menciona una parte muy clave de la cual quisiera enfatizar. Su lucha no era personal, sino que una lucha colectiva por una causa en colectivo. ¿cuál fue el primer contacto en el cual usted dijo, yo quiero ser parte de la política de este país para que exista un cambio para luchar por esa causa? Sí, fíjense que cuando yo siempre luché contra arena porque consideraba que estaba muy distante del sentir del pueblo y en su momento uno tiene que abrazar la corriente que coincide con nuestra manera de pensar y apoyamos la izquierda. Y creímos que desde ahí se iban a lograr las transformaciones. Pero te das cuenta que llegan a administrar un modelo y les dan un libreto cuando ganan una elección, les dan un libreto y les dicen esto así, así se hace, así funciona y así va a salir bien. Entre ese libreto ahí incluye compra de voluntades, tráfico de influencias, hay maletines negros, hay de todo. Entonces no se llega a hacer un cambio de raíz. No se genere ese cambio. Entonces seguimos siendo espectadores. Una vez un señor me dijo cuando yo reclamé esto en el 2018 que ya estábamos apoyando al presidente Nayib Bukele, un señor muy de izquierda teníamos un debate así medio informal y yo le dije lo que pasa es que el frente sigue manteniendo a la vieja guardia al frente y la gente ya no los quiere y nunca les hemos visto la voluntad de un relevo generacional. en qué momento entran nuevos líderes gente fresca con un pensamiento un poco más progresista y no quieren soltar el poder y recuerdo que me dijo algo se llamaba Usmin no sé si aún vivo me dijo mire y usted cree que le van a dar el poder ellos pelearon 12 años y previo a eso se enfrentaron a cosas nadie entrega el poder el poder se pelea y se gana ellos lo pelearon lo ganaron y cree que se lo van a entregar pero no me lo dijo como un consejo me lo dijo como un argumento para destruir mi planteamiento entonces y yo me quedé callado no porque no tuviera que responderle sino porque dije tiene razón hay que peleárselos entonces a partir de ahí dije vamos a sacar al frente y en ningún momento mi intención fue ser diputado en ningún momento hasta ahí no y como llegó hasta ahí porque mire yo tenía una vida muy tranquila este yo monté mi propio negocio de publicidad porque después de estudiar periodismo en la universidad estudié producción y dirección de cine y televisión estuve en un canal de televisión alrededor de 4 o 5 años produciendo luego estuve como asesor de producción en otro medio en otro canal de televisión pero monté también paralelo mi propio negocio de producción audiovisual enfocado a la parte publicitaria es complicado porque cuando usted se forma como periodista y sobre todo de la nacional usted es sumamente cuadrado entonces si usted quiere dar la noticia relatar el hecho éticamente le dicen el hecho es el hecho llévaselo a la gente recogerlo aquí ponerlo bonito y llévaselo a la gente y cuando te encontrás con un nuevo lenguaje que ya el lenguaje cinematográfico lo adaptás a la publicidad es la publicidad de ficción es una novela entonces comenzás a sentir el conflicto interno le estoy le estoy diciendo a la gente algo que por ejemplo haces publicidad sobre una un tipo de comida rápida sabés que no es saludable comer comida rápida comer comida chatarra ahí ya no es el hecho ahí ya no es el hecho exactamente entonces pero también es un arte también la publicidad es un arte y te apasiona yo casi nunca dejé que los guiones los escribiera alguien más siempre los hacía yo pero como les digo encontrás con conflictos que parecen internos que parecen tan simples pero no son simples como eso porque te formaron para algo y luego decís tengo que hacer algo diferente y que puede ir contra mis principios de formación profesional así que esa ha sido mi lucha después hice ocho años de comunicación institucional cuando decidí lanzarme a esto yo estaba haciendo comunicación institucional en una institución que también tuvimos nuestras propias luchas ahí pero llegó un momento uno de mis amigos es diputado actualmente José Urbina estudiamos juntos trabajamos juntos mucho tiempo y en una cena en la casa de él dijimos bueno ¿nos lanzamos? o no ya estamos apoyando al presidente queremos que le vaya bien queremos que esto funcione queremos que tengan los mejores elementos queremos que lleve los mejores cuadros ¿por qué no ver hacia adentro? y le ayudamos y nos animamos los dos pero me dice yo vivía en San Salvador y me dice lánzate por San Salvador yo le digo pero es que no puedo es que yo no puedo en primer lugar porque vuelvo a pedir disculpas pero Chalatenango es Chalatenango y tenemos un arraigo de sentido de pertenencia un arraigo cultural bien bien metido en la matriz cultural entonces este le dije no yo voy a representar a Chalaten porque el IBERA las internas en las internas iban más de 11 precandidatos y yo me avisan cuando me estoy alargando y yo no tenía ni un afiliado no conocía la estructura departamental no conocía las 33 estructuras municipales entonces ir en corto tiempo y lograr una casilla y para colmo quedo en la casilla 3 en Chalaten siempre ha entrado la casilla 1 de los partidos más fuertes nunca otra ni la 2 y yo quedo en la 3 me dijeron va de relleno no vas a quedar yo les dije voy a quedar y yo mismo armé la estrategia y entonces porque como siempre me ha gustado el tema de la política pero siempre ha estado tras bambalinas entonces traté de aplicar lo que sabía lo que creía que era correcto y funcionó estamos aquí y estamos generando los cambios que consideramos que se debieron hacer hace mucho tiempo el presidente hace poco estuvo dando su discurso en la ONU y parece insignificante lo que dijo pero en términos generales dijo la gran despotencia los países poderosos no van a cambiar sobre su manera de ver a los países más débiles entonces no vengo aquí voy a tratar de parafrancear no vine aquí a pedirle a los países poderosos que quiten su bota del cuello de los países débiles vine a decirle a los países débiles que es posible quitar el cuello de la bota de los poderosos en términos generales ese es el mensaje nosotros lo estamos haciendo estamos pidiendo respeto hacia este país entonces y la gente lo siente siente que ahora no vamos a otro país a lamerle las botas a nadie vamos a exigir que nos traten de iguales eso no es soberbia eso es dignidad aparte de los cambios que estamos haciendo y deudas que aún aún tenemos pero que va todo a su tiempo el presidente ha demostrado que las decisiones las toma bien que sabe tomar decisiones lo hizo con la pandemia lo hizo con con la crisis que se vino después de la pandemia la crisis económica siempre ha acertado por queuda se viene la reelección si se viene la reelección y cuál es el problema miren si no lo quieren reelegir no lo reelegan pero que decide el pueblo si la gente no lo quiere no lo va a reelegir pero no hay democracia mayor que permitirle al pueblo que elija ahí la tiene elija diputado definitivamente son muchas experiencias y muchas cosas más que quedan sobre la mesa por decir pero queremos agradecer a nombre de televisión legislativa y el programa perfiles que nos haya aceptado la invitación exactamente y nos haya contado sobre su experiencia sus inicios su proceso y que puedan llegar hasta acá y los salvadoreños decir pues claro ahora ya hay un horizonte más amplio del cual si se puede cumplir de verdad muchas gracias lastimosamente el tiempo ahora si ya ahora si como las flores como usted decía vamos a hacer otro problema más adelante vamos a seguir hablando cositas que quizás quedaron pendientes pero si gracias por aceptar la invitación de verdad ha sido un gusto para mi para Giovanni y para los televidentes que usted nos haya hablado de su vida muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a la gente que es a quien nos debemos y por quien estamos aquí y estamos tratando de no defraudarlos vamos a hacer la lucha vamos a agarrar capricho también con eso de no fallarnos ok perfecto a ustedes amigos televidentes muchas gracias por siempre estar los jueves a las 7 de la noche en televisión legislativa y el programa perfiles será hasta una próxima las 7 de la noche Gracias por ver el video.